Ahí, ahí, ahí están escuchando ese intro que les hice un poquito para conocer a mi corillo que está en el día de hoy aquí, mi gente de El Norte Típico. ¡El Norte! ¡Ey! Tú ves con Candela María, ya estoy dándole como un sabor ya de viernes al ambiente, ya que mañana es feriado. O sea que hoy tengo aquí, atención, Rosa Richardson, aquí está a hermano Joselito, el peluche y a Maury. Así que, corillo, bienvenidos, gracias por estar aquí en Hexa 96.9 con su amigo Felito Music de siempre. Muchachos. Gracias, Felito, gracias, de verdad que nosotros nos sentimos como en casa, contigo, a la cabeza, en este gran espacio de Hexa. ¿Cómo nos sentimos bien, eh, Colón? Claro que sí, claro que sí, contento, Felito. Muchachos, aparte de todo lo que ustedes han hecho, cada quien aquí tiene su trayectoria, mucha gente sabe todo lo que hace a Maury, todo lo que ha hecho en grupos anteriores, también el peluche desde los tiempos de Wilfrido, al igual que Joselito. ¿Por qué el Norte nace y por qué ustedes hacen merengue típico? ¿Por qué típico? Si sabemos que ustedes de cada uno vienen del merengue tradicional. Dale, Joselito. Oh, dale, Joselito. Fuego, Joselito. Yo creo que de nosotros tres, el que primero entra en el género típico fui yo, y lo hice ya hace más de 15 años. Wow. Sí, entonces, entré con la intención de experimentar un poco ese ambiente, en un momento en el que la orquesta de Wilfrido Vargas, que era con la que yo estaba en ese tiempo, tuvo una melma. Una tranquilidad por asuntos legales, y me encontré con la gran sorpresa de que ese mundo era mucho más antes de lo que yo esperaba, de lo que yo podía conocer. Y fui poco a poco adentrándome en él, y ya el resto es historia. Josel Calvo, Queruanda, ahí entró entonces Banda Real, y ya con nuestro propio proyecto, que es el Norte. ¿A Mauri? Yo fui rápido, lo mío, lo mío fue de Julián, por lo duro, al prodigio. El prodigio. Y ahí para allá, ya tú sabes. De ahí te has quedado ya en el típico, y el peluche, que todo el mundo debe conocer de los tiempos de Wilfrido, y muchas agrupaciones. ¿Cómo después el peluche llega de qué? No, ahora es típico lo mío. Bueno, Joselito me llamó, y le dice, óyeme, arranca para acá, que hay un proyecto, y necesita un cantante. Y yo le dije, bueno, pues, machete arranqué, y siempre he estado junto con Joselito, o sea, hemos siempre tenido la misma amistad de hace muchísimos años. Y fuera ya de, sabemos que inician en Santiago, residen allá, y siempre uno ve muchas actividades que el Norte se encuentra. ¿Cómo han sentido la aceptación ahora ustedes, ya cada uno, que se fue de los proyectos que estaban, y están ahora en el propio suyo de ustedes? Porque ya en la capital, ya ustedes están entrando con fuerza, y se está anotando. ¿Cómo han sentido la aceptación? En la capital, mayormente, porque en Santiago ustedes, eso es un poder, eso es siempre fiesta llena, hay que repetir los shows, de un sitio a veces lo han sacado porque se abarrota, o sea, que, ¿cómo se han sentido ustedes con la aceptación que han tenido del pueblo? Dale, Mauri. Bueno, realmente, no, cojiste la pelota, ¿eh? No, realmente, son los mismos seguidores, hay muchos seguidores que se mueven del Cibao para acá, otros residen aquí, son cibaeños, y aprecian mucho su género, lo apoyan donde quiera que está. Y también, muchísimos que también pertenecen aquí, que no son cibaeños, son capitaleños, que tienen amigos, y se hace una cadena. Entonces, tú sabes que siempre es un género de amistad, de hermandad, y ha ido creciendo. Sí, sí, porque, ahí va. ¿A qué se debe que en este tiempo, ahora, el merengue típico, eso es un boom? O sea, tú ves hasta los muchachitos jóvenes, yendo a la fiesta de ustedes y de otros grupos, a escuchar merengue típico. ¿A qué ustedes creen que se deba este auge que ha tenido en estos últimos tiempos, el merengue típico? Bueno, yo pienso que los tiempos van cambiando, y el público va también constantemente en evolución. Sí. Y gracias a Dios han surgido agrupaciones con las que se identifica la juventud, porque ya el público está entendiendo que la música típica no es una música solamente para adultos, y para seguidores. También hay cabida para la juventud, y los trabajos que se están haciendo le da ese espacio. Aparte de que también la música típica es una música de tradición, se va como que heredando de familia en familia. Entonces, por ejemplo, un padre que siempre ha tenido a su hijo al lado, escuchando música típica, pues se va nutriendo de ese género, y crece con él. Yo creo que la música típica está en un buen momento, tanto dentro como fuera del país, porque en los Estados Unidos están sucediendo movimientos bastante interesantes, y eso se deja sentir. Y nos sentimos muy contentos, porque vemos que la música típica va avanzando. Y en estos momentos, hablábamos con Ramón Orlando hace un rato en el estudio de grabación, y él nos decía que gracias a la música típica, el merengue está tomando un respiro. Y el mismo Rubi Pérez, con el que también estuvimos hablando el día pasado, nos dice lo mismo que dice Ramón Orlando, gracias a la música típica, el merengue no está en una situación peor. No, y vamos a eso. Usted viene con un tema por ahí, que van a llevar a la gente del merengue tradicional a ser típico. Háblame de ese sencillo, viene por ahí un temita con dos cantantazos de merengue, que ustedes lo van a cantar, lo van a poner a cantar típico. Bueno, yo te voy a decir algo, ya que nos estamos adentrando a eso, y es como que una premura, estamos rápidos, porque nosotros venimos directamente desde el estudio de grabación, en donde ya lo dejamos prácticamente listo el tema, y es un tema inédito, donde lo estamos haciendo en colaboración con Rubi Pérez, Pablito Martínez, Ramón Orlando. ¿Qué? Sí, señor. ¿Se coló el maestro también ahí? El maestro Ramón Orlando está ahí, metiendo mano en el piano duro y haciendo de sus animaciones con muchísimas gracias y profesionalismo. Nos sentimos contentos con eso. Y ese tema, ¿cómo se titula? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo lo tendremos aquí sonando ya? Bien, el tema ya tienen que hacer entrega en los próximos días para que se haga la distribución en las plataformas digitales. Va a ser distribuido por la Oreja Media Group. Y el tema ya tiene fecha para salir para el 29 de agosto. 29 de agosto, ¿y se titula? Se llama La Mentirosa. ¿Y quién tiene la pluma ahí en ese tema de La Mentirosa? Que yo he escuchado un poquito, o sea, es un palo lo que viene. Comandante Rubi, Pablito y los muchachos del norte. Ese tema es de un compositor moscano, muy amigo nuestro. Ahora te voy a dar el dato completo de él, pero él está contentísimo con eso porque él nos presentó el tema a Mauri y a mí y nos gustó e inmediatamente nos pusimos manos a la obra. Y entendemos que el tema va a dar mucho de qué hablar. Y, como reitero, es llevando a los muchachos del merengue tradicional a ser típicos. Nunca he escuchado a Rubi Pérez que tenga una producción o algo que tenga un tema típico. Pablito Martínez, por igual. O sea, que están usando el trampolín del merengue típico que está sonando bastante a nivel nacional para llegar a otro tipo de público. O sea, que ustedes deben sentirse bien de que el maestro Rubi decida montarse en un tema con ustedes. O sea, que el 29 de agosto sale La Mentirosa, El Norte, con Pablito Martínez, Rubi Pérez y el maestro Ramón Orlando en el piano. Así que estaremos ready, listos y prestos para darle estreno a ese tema. Así que pendientes, porque el 29, El Norte, llega con ese sencillo nuevecito para seguir sumándole más calidad a lo que vienen haciendo en estos últimos años. Ahí teníamos ahorita escuchando La Lagrimita, que es un temazo. Y, como siempre, ¿qué tema no se puede quedar en una fiesta del norte? Que la gente, si no hacen eso, aunque sea, dime dos, aunque sea. O sea, que tú te digas allá en Bolelo, que no puede faltar. Hay varios, hay varios. Y dependiendo del lugar en donde estemos, pues va a ser mucho más intenso para uno o para otro tema. Pero hay uno que siempre hay que hacerlo. Por ejemplo, el tema Adiós no se puede quedar. Uf. Pero, por ejemplo, de los que han sido éxitos, a nosotros nos piden muchos temas de los que nosotros elaboramos como agrupación desde nuestro inicio. Que, por ejemplo, Josefina es un tema que nos lo piden muchísimo. Pero el tema, esa mujer, es un tema que definitivamente hay mucha gente que se siente marcada con ese tema. Y es uno de los temas que no se puede quedar en una actividad, que siempre nos lo piden. Atención, Madeline Arnault. ¿Usted escuchó ahí? Esa mujer, ese tema, en ninguna fiesta se puede quedar. Y hablando de fiesta, hoy tenemos una esta noche aquí en la capital, para la gente de la capital. Qué bueno que tú lo dices, Felito, porque nosotros queremos invitar a toda nuestra gente a que nos acompañen a Carpe Diem. Eso está ahí en la Avenida España, número 56. Sí, señor, esta noche, pero un party es lo que hay hoy. Un party encendido, porque... ¿Con quién es, Amaury? ¿Con quién es el party? Oh, pero no con el invencible. ¿Con el invencible? Es el invencible. Pero, Felito, va para allá. Lo que pasa es que ahí, cuando... Yo voy. Felito va para allá. Ahí no hay una piscina para que él se tire. No, por suerte, pero está en una segunda. O sea, que hay que estar pendiente de que el invencible no vaya a ser un lío esta noche. Porque esta noche vamos para Carpe Diem, el norte, Felito Music y Eudis el invencible. O sea, que es un vacilón, mañana no se trabaja, así que allá... ¿Hoy es viernes? Sí, hoy es viernes. ¿Un viernes? Sí, marrón. Hoy le vamos a prender candela a eso, ahí viene a venir de España. Ay, Dios mío. Muchachos, aparte de La Mentirosa, ¿qué más? Luego, ¿tienen algo más planeado que ustedes quieran aquí darme la ayudita de la primicia? Amaury tiene varios temas en... Mira, nosotros poco a poco, así empezamos nosotros a elegir temas en la producción pasada que se llama El norte más que un álbum. Y ya yo creo que nosotros estamos ya enfilando a hacer ya nuestro segundo álbum. Porque, por ejemplo, hay una bachata que ya está terminada, que es de una compositora de allá, de Santiago, que se llama Miriam. Entonces, ese es inédito también. Amaury tiene algunas cosas, Orlando tiene algunas cosas. O sea, estamos de lleno metidos en el estudio haciendo ya nuestro segundo álbum. Sí, que con el primer álbum fueron nominados premios soberanos. O sea, que se hizo unos audiovisuales excelentes en eso ahí desde la pandemia, que la gente pudo disfrutar. Y que todavía están ahí en YouTube. En nuestro canal de YouTube, que tenga curiosidad, accede a nuestro canal de YouTube. El norte oficial con doble F. Ahí va a ver todo ese material del que Felito se refiere. Es algo lindísimo que hicimos por allá por la costa norte. Sí. Allá específicamente en San Juan. ¡Wow! Algo excelente. Pedro Burgos, que es nuestro director de cabecera, que siempre anda con nosotros. Y quien está trabajando fuertemente también en los audiovisuales que estamos elaborando actualmente. Y en lo que estamos refiriéndonos. Algo excelente. Así que ya lo saben, entren ahí en YouTube, el norte oficial. Ahí está todo lo de los muchachos. El video de la lagrimita, ese audiovisual de que estamos aquí conversando. Todo lo que ustedes deseen ver y escuchar en las redes sociales. Ahí está. Todas las redes son así. El norte oficial, tú con doble F. El norte oficial. Así que, esta noche, José Lito, Amaury Peluche, vamos a gozar para Carpe Diem. Y el 29 de agosto, esperen el nuevo sencillo junto a Rubi Pérez, el maestro Ramón Orlando y Pablo Martínez. O sea, un palo. Eso va a ser un tablazo, definitivamente. Ahí no hay que buscar mucho. Eso va a ser. Ramón Orlando quedó loco con el tema. No, no, no. Yo escuché una parte y eso está sabroso. Y Ramón metió un piano ahí. Ahí a tiempo que no escuchaba a Ramón tocando. A esa magnitud, porque él se inspiró y tocó un piano ahí magistral. Eso no tiene ejemplo. Rubi cantó hermosísimo, como siempre, Pablo Martínez, el merón. Los coros que pusimos ahí nosotros como agrupación. Eso es algo que usted va a tener que sentarse y escuchar. Lo compre su palomita de maíz y espera el 29. Así que, Rosa, prepárate que el 29 sale ese palo. Pero, antes de, si tú no quieres problema, ninguno de ustedes tres, ¿a qué hay que cantar un ching de esa mujer? Porque, si no, Madeline Arnault no lo deja salir de aquí. ¿Pero tú dices que a pego así? Claro. Bien, usted. Dale. Claro. Porque esa mujer la que está. ¿Está tú? Es el director. ¿Está tú? Feliz, oye. Es la dirección que está jodada. Mira, ahí. Ella entró a eso. Madeline Arnault está aquí. Pues, va con cariño para Madeline, la directora de EXA. Dice así. Esa mujer que me trastorna con sus pasos, que me hace polvo con una sola mirada, se me ha pegado de la niña de mis ojos. No tengo vista más que para su retrato. Tengo que verla ahora mismo. Ay, quiero verla. ¡Uy! Tengo que verla ahora mismo. Ay, quiero verla. ¡Sambroso! Esa mujer no sabe todo lo que me fascina. Esa mujer me prende fuego por todita mis esquinas. Esa mujer desorganiza. ¿Sigo o lo dejamos ahí? Ahí tenían, ahí tenían a mi currillo del norte. Así que esta noche estamos juntos allá en Carpe Diem. Muchachos, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por complacer a Madeline. Y seguimos gozando aquí en Felito en EXA. Pero esta noche, ya saben, para Carpe Diem vamos a cantarlas todas allá. Gracias a ti, Felito. Y a pasarla bien. Así que continuamos. ¡Oficialmente, toda nuestra gente de aquí de la capital! ¡Bomba! Quedan invitados y nos vemos allá. ¡Le invita el norte! ¡Sabroso!